Y con más, power, duende, alejado, vestida, para ti Tus ojos llorando, me encuentro asociado Tus amigos te dejaron, por la vida que llevas Y estoy junto a ti, siempre lo estuve Comido ven a mí, que tu vida cambiará Te amaré mi Señor, te seguiré y nunca caeré Con tu amor y tu perdón, yo soy más que vencedor Te amaré mi Señor, te seguiré y nunca caeré Con tu amor y tu perdón, yo soy más que vencedor Seguimos alabándote, mi Dios Tus ojos llorando, me encuentro asociado Tus amigos te dejaron, por la vida que llevas Y estoy junto a ti, siempre lo estuve Conmigo ven a mí, que tu vida cambiará Te amaré mi Señor, te seguiré y nunca caeré Con tu amor y tu perdón, yo soy más que vencedor Te amaré mi Señor, te seguiré y nunca caeré Con tu amor y tu perdón, yo soy más que vencedor Te amaré mi Señor, te seguiré y nunca caeré Con tu amor y tu perdón, yo soy más que vencedor Te amaré mi Señor, te seguiré y nunca caeré Con tu amor y tu perdón, yo soy más que vencedor Y aquí está, nuevamente, Celestial en Vida Y aquí está, nuevamente, Celestial en Vida